Hola Jessica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Has regresado de nuevo. Regresé de una semana áspera, Jorge. ¿Por qué? Porque viste que estaba reapestada. ¿Qué pasó? Áspera. ¿Qué hago después? Voy y me saco dos muelas. ¡No! Sí. O sea que tuve una semana. Todos los combos. En cama y sin poder comer, porque viste que las muelas no podés comer. Y si llega un momento que se cambió aceite, filtro... Estoy grande, ¿viste? También tenía que sacar las muelas de juicio. Cambio de velocímetro. Esaqué dos muelas, Jorge, encima una de cada lado. Tenía así la cara. No muestro de las fotos, porque se van a volar de mí. No, no, no muestro de esas cosas. Tampoco para escracharme tanto, ¿viste? Pero tenía así y viste que no podés comer. ¿Qué pasó? Exactamente. Tenés que comer todo blandito, ¿viste? Vos que sos flaquita, encima sin alimentarte. Eso me decía mi abuela, ¿viste? Al menos comete un purecito. Me dice de puré de zapallo con papa. No, Jorge, estuve una semana bastante áfrica, pero ya estoy bien. ¿Cómo estás vos, Jorge? ¿Bien? Bien, excelente, excelente. Vale, viste. Excelente. Contame rapidito dónde la gente te puede votar para que ganes los... Sí, rapidito, rapidito. Ingresen rápidamente, los que quieren votarme, obviamente, a arroba premios-inverá. Sí, y verá, perdón, en la descripción le va a aparecer el link, ¿cierto? Ingresan, pueden ingresar con un número de teléfono, puede ser el suyo, de su mamá, su papá, su novia, su amante, lo que sea. Y ahí me buscan en la parte de conductora, sí, estoy última, así que me dan un votito, se los agradecería un montón. ¿Me votaste, Jorge, o no me votaste? Todavía no. ¿Cómo no me vas a votar? Yo le dije que le voy a votar a... No, no. Ustedes tienen que hacer campaña por votarme a mí, Jorge. ¿Cómo se llama la chica esa? Manina. Manina. Bueno, pero tú soy más simpática que ella. Sí, en ella ganaste. Ah, viste, ahí gané, ahí tengo un votito. Es media argelcita, pero... No, yo cero, Argel. Cero. Pero bueno. Tú soy simpática, un votito. Pero bueno, si Jorge no me vota... Por la simpatía, vas ganando ahí un punto. ¿Viste? Viste, tú soy más simpática. Después el resto tengo dudas. Después tenés muchas dudas, olvidate. No tengo dudas de eso, Jorge. Pero bueno, me pueden dar un votito, sí, ahí, así que rara decir. Igual, porque recibí un montón de mensajes que me están votando, así que re contenta igual a la gente que me ha votado, así que gracias. ¿Y ese para qué es? ¿No se puede mostrar el link o algo? Sí, Javi, si querés iniciar al Instagram, poné premios y enbajo y verá. ¿Por eso se tendría que tener voz ahí? No, bueno, pero para molestarla, Javi, viste, yo estoy presente siempre, Jorge. Ahí se lo voy a pasar rapidito. Es muy fácil, solamente ingresan con un número de teléfono, como mencionaba recién. Ahí van a ver en pantalla, porque se los voy a mandar a Javi en vivo. En vivo. Ingresan con cualquier número de teléfono, como les mencionaba recién. Hay veces que no anda bien la página. ¿Qué calculo yo, Jorge? Que debe estar un poco de colapsada, porque recordemos que hay un montón de categorías. Hay conductores, influencers, mejor muralista, diseñadores de moda. Y acá en Misiones, Jorge, hay 42 nominados. Imagínate, son un montón. 42. 42. Ahí le pasé a Javi el link. Sí, son 42. La verdad que somos un montón. Yo pensé que éramos menos, ¿eh? Pero cuando veo, empiezo a escuchar, obviamente, somos 42 entre, bueno, como ya mencionaba recién, las categorías que hay. Así que, está bueno, te digo, supuestamente, dijeron... De los 42, yo no estoy. Yo estoy impresionada por eso. Ahora te mandé un link el otro día y no me diste ni cinco. Pero yo les voy a escribir igual. Al programa, obviamente, y al canal. No, no, no. Usted no haga eso. ¿Por qué no? No, ¿cómo? 42 y no aparezco y aparece usted. Bueno, pero es como te dije el otro día, hay que mostrarse un poco. Vuelvo a decir que tengo que tener para... Ya te dije. Tenés que mostrarte. Sí. Tienes que aparecer con... Sin remera, digo yo, Jorge. Sin remera. Pensalo. Porque no podés mostrar... No, no puedo, no puedo, no puedo. Pero no podés mostrar la cola como te pedían la semana pasada. El glúteo. El glúteo. Bueno, vamos a decir el glúteo. No podés mostrar el glúteo. Bueno, eso pidieron ahí las chicas. Atrevidas me salieron estas gurisas, ¿eh? Atrevidas. Qué bárbaro, che. Sí. Y bueno, para mí tenés que andar sin remera. Acá no vamos. Acá, demostrando el bíceps que yo no tengo... Miren lo que es mi bracito al lado del de Jorge. Ahí, Javi, donde dice educa, abajo, abajo, estación aquí. Ahí, ese link. Ahí, bueno, ahí ingresan con cualquier número de teléfono. Hacen clic, obviamente, ponen un número de teléfono y me buscan en la categoría de conductoras. Ahí siempre te pido el número de teléfono. Así que, Javi, estoy esperando que me votes en vivo. Pero el número de teléfono, mío, por ejemplo. Mío, exactamente. El de usted o el de cualquier persona, obviamente, como mencionaba recién, puede ser el de uno, el de su amante, su mamá, papá, hermana, hermano. Claro. Ahí acceden a la votación, van bajando. Ponenle Vanina ahí. ¿Cómo? Vanina, Vanina busca. No, Vanina no. Javi, yo confío en vos, ¿eh? Estoy en el medio por ahí, a ver. ¿Quién es Vanina? Después buscamos una foto de Vanina ahí. En la que viene, en la que viene, en la que viene. Ahí estoy. Estoy última. Ahí. Provincia de Misiones. Ahí está Vanina, que también es misionera. Javi, te voy a matar. Lo voy a matar a Javi en vivo. No. ¿Vanina? Ahí de Chaco, de Corrientes. Bueno, ahí me encontraron a mí. Vanina, no. No, Vanina, no. Hay que apoyar a la compañera, che. Bueno, y ahí, bueno, ahí tocan en votar y automáticamente ya se vota. Así que es un voto nomás por número de teléfono. Aviso. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay, Javi? Javi, estoy a punto de darte plata. ¿Cuánto hay? Bueno, vamos a votar. No, yo soy tu compañera, Jorjito. Me merezco un votito. Pero Vanina es linda. Es divina, es linda, todo. Pero tú soy más copada, soy más simpática. Viste que siempre pasa que uno quiere lo que no tiene. Tal cual, tal cual. Aparte de eso, ¿viste? Me gusta más lo que uno no tiene. No, ¿viste, Jorge, cuando te dicen es linda? No, y es simpática. Y bueno. Pero no soy simpática. Claro, y es simpática. Por eso digo, ahí me merezco un votito. Y es linda, y no, es simpática. Así que, bueno, es un voto por persona. Ahí votó, Javi. Bien, Javi. ¿Viste? Javi es mi amigo. Y ahí no podés votar más. Ahí no voté. No podés votar más a nadie, Javi, ¿eh? Sí, si yo le voto a Vanina, ¿ella va a saber si yo no voté? Nadie sabe, Jorge, porque... Estás en el cielo de nada. Y bueno, pero viste que contigo lo tienen los de corriente. Yo quiero que la sepa. Ah, vos querés que la sepa. Yo me voy a encargar de llegarle el mensaje, entonces. ¿Le voy a decir mi compañero? ¿Te votó vos de mensaje? Uy, que va a estar re emocionado. No, bueno, pero viste, uno puede tener interés luego. Uno no sabe. Encima que tiene cara Argel, imaginate vos. ¿Tiene cara Argel vos decís? Y es media seriota. Es media seria. Porque Argel no está mal dicho, ¿no? O sea, está, como se dice, es un término devaluado. No, no, no. Uno viste que tiene caritas. Nosotros acá a Argel le decimos al seriote. Claro, es media seria, sí. Sí, sí, entonces, personaje, viste. ¿Qué Argel que sos? Claro. Es antipática, diría mi abuela. Antipática es más pesado. Más pesado decís. Pero Argel es bien misionero. Bueno, sí, Argel es bien misionero. Es Argelcito, es hijo. Es Argelcito. Es Argelcito. Y yo, viste, nada que ver. Lo contrario, es simpático, digamos, ¿no? Es simpático, es... Yo soy simpático. Yo soy re simpático. Yo zafo porque soy simpático. ¿Vos, Jorge? Estoy en el horno. Imagínate vos. Y bueno, Jorge, a uno a veces no le queda a otro. Y ni así me votan, imagínate. Ni así le pusieron a Jorge. Yo también estoy indignada, pero ahora hay otros premios que te mandé, así que vamos a ver ahí qué onda. Yo voy a mandar ahí un... Bueno. Al regreso, ¿qué tenemos entonces para compartir con vos? Bueno, quería contarle un poco a la gente que, según un informe, dos millones de jóvenes no pueden irse a vivir solos. Así que imagínate la economía como viene. Y otra cosa que quería contarles también es que prohibieron en Brasil la red social X, anteriormente llamada Twitter, así que la vamos a estar comentando en un ratito un poquito sobre eso. Dale, gracias.